Hey, ¿qué onda? Soy un galanazo. Pero últimamente mis looks no pueden competir con el nuevo EG's Ghost Pepper Ranch Chicken Sandwich. O sea, una jugosa pechuga de pollo, picante Ghost Pepper Ranch sobre Kaiser Roll, lleva papas fritas y un EG's mediano. Todo por solo $6.99. O sea, estoy bueno, pero no tan bueno. Hashtag celos. Ah, y tienes suerte, porque Lucky Lime es el sabor del mes. La vida es mejor con EG's. EG's.